¿Qué tal invasores? Bueno, debo ser la vergüenza de todo coleccionista. He comprado un videojuego repro. Bueno, antes de comenzar este vídeo, recordaros que formamos parte del equipo de Retro Gaming Market, un portal donde una vez os deis de alta podréis comprar y vender no solo videojuegos retro, sino también consolas, periféricos y todo tipo de merchandising relacionado con el mundo del videojuego. Si eres vendedor, sube tus juegos desde la web o la aplicación móvil y con tan solo unos clics empieza a vender. Y si por el contrario lo que quieres es comprar, hazlo de manera rápida y segura. Eso sí, para beneficiarte de los descuentos muy importante. Recuerda, en el momento del registro, marcar la opción Bienes recomendado y en la casilla que aparecerá a la derecha, escribir nuestro nick, LIDLUF, LIDLUF, como nuestras iniciales, vamos. De esta forma estarás vinculado para siempre y no será necesario incluir dicho código en cada compra, que la verdad es mucho más cómodo. Dejaré toda la información en la descripción del video. Y ahora sí, podemos continuar con el video. ¿Qué tal, invasores? Bueno, perdonad esta intro, era una broma, porque no creo que haya mejores o peores coleccionistas, ni me considero la vergüenza. Para alguien a lo mejor lo soy, me da igual. Pero me da muy igual. Pero mucho, pero mucho, mucho. De verdad, no sé ya cómo expresarlo sin decir ninguna palabra malsonante. Pero bueno, realmente quería mostraros lo que he comprado, por qué lo he comprado y que también, bueno, dejaros el enlace sin ningún tipo de patrocinio, no me llevo nada por ese enlace. Pero bueno, por si alguien se lo está pensando, tiene en mente comprárselo y le apetece, pues, probar suerte, pues bueno, yo me he comprado este juego que es Terranigma. Terranigma en español, en castellano. Tiene los textos en castellano, tal y como lo jugué yo en su momento. Y nada, creo que lo mejor de todo es mostrar la cámara superior porque os quiero mostrar las diferencias. Esto es una repro, pero quiero mostraros, bueno, cómo se ve al lado de, por ejemplo, de un videojuego como Street Fighter que tengo aquí. Ahora lo mismo lo tengo enfundado, pero lo voy a quitar de la funda. Y así os muestro y os digo también un poco por qué he comprado este Terranigma. Bueno, y no solo quiero mostraros la comparativa físicamente, sino que también quiero mostraros cómo arranca, cómo se ve y que tengáis un poco más de referencia. Pero bueno, vamos a abrir este Street Fighter, que este sí es original, 100%, y lo vamos a comparar con este Terranigma. A ver si lo puedo sacar. Vale. Bueno, y estéticamente, pues, si os fijáis, a ver, esto cuesta mucho verlo, y menos así en cámara, pero este tiene un color como más gris, ¿vale? Más, pues, más nuevo. Quizá también no es solamente el tema del plástico. Este está, sin estar amarillento, pues, pues, se aprecia que es un poquito diferente el tono, ¿vale? Ya digo que es complicado verlo, pero bueno, realmente, bueno, el tornillo que se ve ahí es idéntico el interior del cartucho. Vamos, es totalmente idéntico. El problema es que no tenga una pegatina original, o el otro juego de Terranigma, ¿no? El original. Pero bueno, si os fijáis aquí, voy a apartar un poquito los dedos, lo que es el brillo de la pegatina, ¿vale? Es que es prácticamente igual. No se ve mucha, o no se aprecia ninguna diferencia. En la parte de atrás, aquí ya sí podemos apreciar algo, ¿vale? Que bueno, que en este caso, aquí tenemos esto que pone todo el tema, o sea, todo en español, ¿vale? Pero aquí no. Aquí lo tenemos en inglés, ¿vale? En este caso. Entonces, claro, ahí vemos la primera diferencia, pero bueno, toda esta parte del logotipo de Nintendo, la parte de aquí del logotipo, pues, es, yo creo que prácticamente, si no es igual, yo creo que es exactamente igual, vamos, no le veo, no aprecia diferencia. Ojo con esto, claro, está muy bien tener una repro para algunas cosas, pero que no nos las den, porque hay mucha gente que va a malas, a sabiendas, e intenta colar esto como un juego original. Bueno, voy a quitar ya el Street Fighter. Hombre, si os soy sincero, sin abrirlo, este ya, no sé, claro, habría que compararlo el mismo, ¿no? Un mismo Terranigma, pero este tiene un poquito más de peso. No sé si será algo significativo, no soy experto, no intento serlo. Así que, bueno, este Terranigma, vamos a pasar a la otra cámara, ya que hemos visto un poco todo, bueno, no os he enseñado aquí esta parte de aquí, pero bueno, creo que no es muy importante, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar a la otra cámara y os muestro, os digo por qué he comprado esto. Bueno, pues realmente he comprado este cartucho porque creo que los precios están exageradamente inflados. Este cartucho hace tiempo, es verdad que también lo he dejado pasar, ¿no? Pero estuvo a unos, no sé qué deciros, 30 euros, lo vi, lo llegué a ver, sí, 30, 35, lo he llegado a ver incluso más barato hace más años, hace más tiempo, pero bueno, no tenía Super Nintendo en ese momento, pues no se me ocurrió comprarlo, ¿para qué? Y claro, ahora está en 80 euros, un videojuego, un cartucho solo, único, en 80 euros. Pues bueno, yo realmente lo que lo he comprado, pues bueno, porque me parece una exageración de precios de 80 euros, que ya lo he comentado en algún otro vídeo, en comentarios de vídeos de gente conocida, pues que yo si tuviera un videojuego probablemente también lo vendiera al precio de mercado, me daría una vuelta por las plataformas a ver cómo se vende y lo vendería a ese mismo precio, no vamos a ser hipócritas aquí y vamos a decir que yo vendería un Terranigma si lo tuviera original ahora por 10 euros el cartucho, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahora del otro lado como comprador y no me gastaría esos 80 euros y mucho menos 300, 400 y más incluso por tenerlo completo. ¿El tema de tenerlo completo en algún momento, completarlo con la caja y el manual repro? Bueno, realmente no lo he comprado por eso, no digo que no lo haga, a lo mejor lo hago. Lo he comprado por tener esa experiencia de jugar en la Super Nintendo, al videojuego que más me marcó a mí este Terranigma. Ya sabéis que en el top de Super Nintendo que hice, los que seáis nuevos en el canal no lo sabéis, hice un top de Super Nintendo donde ya os desvelo, este es mi top 1, Terranigma, y la verdad es que es un juegazo. Y he querido tenerlo para volver a jugarlo, para disfrutarlo aunque sea unos primeros minutos, no digo que me lo vaya a pasar entero en la Super Nintendo, o puede que sí. Lo estoy jugando también en emulador, porque ya lo he empezado, lo quería jugar, ya os lo dije hace tiempo, y ya lo he empezado entonces, bueno, probablemente si vuelvo a jugar una tercera vez en mi vida este videojuego probablemente sí que lo inicie de principio a fin en la Super Nintendo. Pero bueno, lo he querido tener y sí que os voy a mostrar ahora, para que lo vayáis viendo también, os voy a mostrar unas imágenes de cómo arranca y así veis, pues bueno, si queréis lo que he dicho en descripción os dejaré el enlace al mismo cartucho que yo he comprado en español, eso sí, fijaos bien, intentaré que el enlace vaya ya con el idioma en español, pero si no, aseguraos bien. Y para que veáis, bueno, que arranca perfectamente, como en la, como en cualquier, como en cualquier cartucho original. Y nada, poco más, venga, voy a enseñar el video y nos despedimos. Y bueno, invasores, aquí en los suburbios del canal, ¿no? De la parte de la habitación donde tengo las consolas, bueno, vamos a meter el Terranigma en la Super Nintendo, ¿vale? Vais a ver cómo es prácticamente inmediato, me voy a ir a la tele en un momento, ¿vale? Lo arranco y aquí lo tenéis ya. Lo he subido bastante el volumen para que veáis esa parte de los latidos del corazón, cómo inicia este videojuego tan, tan mítico, no sé si se apreciaría bien el sonido. Bueno, ahí me acerco un poquito al altavoz. Y como veis, en perfecto español, ¿vale? Que eso también está muy bien. He encontrado a veces cartuchos más baratos, pero en otro idioma. A lo mejor un Terranigma en inglés. Y oye, la verdad es que yo quería tenerlo en español, que era como lo jugué en su día. Y me parece que, bueno, que es una pasada poder tenerlo de esta forma. Es verdad que no es el original, que puedo entrar en dilemas de todo tipo con muchas personas. Pero bueno, me ha costado 15 euros, ¿vale? Para que lo sepáis también, el precio. Y bueno, con esto vamos a pasar ya a la cámara de siempre y vamos a despedir el video. Y nada, invasores, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría que dejarais en comentarios, pues, qué opináis en general o en, no sé, así, de las repros. Ya no de las cajas manuales y todo eso, no de los videojuegos, repros en sí. Hay muchas variantes, ¿vale? O hay muchas razones por las cuales adquirir una repros. O bien para, bueno, juegos que en su día no salieron, no terminaron de salir o se quedaron en betas y ahora se pueden poder jugar, ¿no? Se pueden meter en un cartucho y jugar en tu videoconsola original, temas de precios, temas de especulación. Bueno, mil razones tendremos cada uno para elegir estos formatos o estas alternativas, ¿no? A, bueno, a no sentirnos quizá un poco engañados en algún momento, todo hay que decirlo también. Y bueno, pues eso, me gustaría mucho ver qué opináis de todo esto. Yo me despido con mi Terranigma. La verdad es que me hace muchísima ilusión tener el juego más carismático o el más importante para mí de Super Nintendo. Y nada, invasores, lo dicho. Como siempre os digo, si no estáis suscrito al canal, si os gusta el contenido, pues un buen like. Y sobre todo suscribíos, anima muchísimo ver cómo sube la cantidad de suscriptores. Y eso, bueno, me da más alas todavía, ¿no? Para seguir haciendo vídeos y haciendo que el canal crezca ya no solamente en suscriptores, sino en vídeos, en contenido. Y todo eso es gracias a vosotros. Y nada, invasores, sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós.